Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a empezar a hacer una pasta de almendras y lo único que tuvimos que hacer es poner en agua hirviendo las almendras con toda su cascarita, por supuesto, porque hay gente que no sabe y no importa, para eso estamos aquí, para darles esos pequeños tips que nosotros tenemos. Nos pusimos a hervir en agua caliente durante unos dos, tres minutitos. Dos, tres minutitos, apagamos. Apagamos y les voy a decir que la verdad sí que la película, la cascarita que tiene café, se empieza a inflar. Usted se va a dar cuenta perfectamente cuando está lista. Se hidrata y es más fácil de salir. Entonces se hidrata y usted nomás la hace así y se sale volando, así se sale volando. Y salen volando las almendras. El ojo de Cristian la que esperan. Y después de esto las puse sobre una charola, prendí mi horno muy bajito y las dejé durante unos... Si tienes prisa, si no de un día para otro. Si no de un día para otro, ¿verdad? Ya la tienes. El chiste es que tenga este color, porque por ningún motivo se les vaya a pasar a dorados, porque no nos va a funcionar la pasta de almendras. Ahora sí, muñequita. Si no controlan mucho, pues mejor hacerlo así. ¿Verdad? Sí, claro. Me parece buena idea. Mejor que lo pongan de un día para otro. De un día para otro y está perfecto. Ok, listo. Ya estamos listos. Ahí faltan tres. No, faltan tres. Ok. Listo. Pasta de almendra para toda la gente que no la ha pedido. Vamos a procesar. ¿Qué vamos a poner? Como clases, procesando. Azúcar clas y claras. Claras. Ya tengo aquí. Ok, mamita. Vamos a ponerle el azúcar. Nada de azúcar. Aquí permitimos que los aceites de la misma almendra, vamos a ver qué tan húmedo están. Muy bien, es muy buen títico. Le va a entrar la clara que sea necesaria. Pueden ser unas gotitas o puede ser hasta una clara entera. Aquí se te escucharon. Acuérdense que es muy fino esto. Tiene que ser porque al rato que vamos a empezar a palotear, lo necesitamos de veras, de veras. Que no tengan ni un gránulo de almendras. Ni un gránulo, ni un grumo. Grumito. Otra palabra inventada, un gránulo. Un grumo, un grumo. Yo creo que no. Un grumo. Yo creo que no. No, ¿te da no, mamá? No. Ok, vamos a seguir procesando. No, no, de qué un gránulo. Gránulo, no. No, esa no me gusta. Esa no. Me gustó. La otra ya la acepté. Un grúmulo. La otra ya la acepté. ¿Ya? Usar el procesador es toda una novedad. Realmente mucha gente no lo usa porque, por ejemplo, dicen, cuando pico un ajo, se bate. Cuando pico jitomate, se bate. Cuando pico cebolla, se bate. No. Un día vamos a usar el procesador nada más para hacer puras este tipo de recetas porque es muy importante, mamá, porque estamos haciendo cosas... Sí, no, esto es maravilloso. Esto te quita. Estamos haciendo una pasta de almendro y a lo mejor no saben ni picar un ajo en el procesador. Por ejemplo, para picarlo deben de... En movimiento. Deja empezar a que su procesador trabaje solito y con el motor en movimiento, o sea, con el aspe en movimiento, usted agrega el ajo y es cuando se pica perfectamente. ¿Cómo vas, mamá? ¿Ya? ¿Es momento de agregar tantita clara? ¿Ya vieron? A ver, si lo pueden tomar, miren. Ahí, ¿qué pasa? Ya tienes los mismos aceites. Yo no le he integrado nada de humedad. Ajá. Y ya los aceites de la almendra... Los aceites ya me están trabajando. Y la humedad que tiene la almendra está empezando a trabajar. ¡Wow! ¿Ya? Ok. Aquí voy a empezar a jugar. Muy bien. Pedimos una clara. Me encanta. Miren, ¿se fijan cómo no puedo agarrar la chalaza? ¿Qué platicábamos? Exacto. Y no puedo ponerle, vaciarlo, ¿saben? Porque se puede ir, me puede ir toda, mira. Esta, esa es la chalaza. No, no la queremos toda. ¿Qué no oíste la explicación, Marquito? Ah, qué bueno. Es poquito. Por eso se bate para quebrar eso. Gota a gota. Gota a gota. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se me fue completo? Me espero que me haya... Esa es la chalaza. Si eso llegara a pasar, te tengo que empezar otra vez, mamá. ¿Eso lo podemos ocupar? Ya no lo puedes. Ah, mira, me quedó perfecto. Hasta que no se me haga la bola. Hasta que no se haga esa bola es cuando sabemos que la pasa. Esa se para el momento que ya tengo una bola lista. Miren, ya ahí va. En caso de que se les llegara a pasar, lo único que pueden hacer es poner un poquito de fécula de maíz. Fécula de maíz, cuando están extendiendo también fécula de maíz. Ahí está ya. Miren nada más, qué belleza. Aquí yo me pasé, si te fijas, está un poquito pegajosa. Ah, pegajosa. Si tienen ahí un poquito de fécula que me regalen para que vean. Está, miren, es manejable. Mamá, el sabor es exquisito. El sabor es delicioso. De aquí pueden hacer las frutitas. Ah, claro. Que pintan y todo eso. Que hacen muñequitos, que hacen frutitas. Exactamente. Hacen dos. Ahí viene dedos. Ahí viene dedos femenino que tengo. Voy a ponerlo aquí. Sí, la mitad. Está lista. ¿Ya vieron? Ya no está pegajosa. Ya no está pegajosa. Lo mismo para extender cuando van a hacer su fondant. ¿Y saben qué? ¿Qué? Les traigo un palote para que vean que quede parejito. Un rodillo para que quede parejito. Un rodillo para que quede parejito, ¿ok? Ok, vamos a ir a un corte comercial. Ya hicimos nuestra pasta de almendras, que yo también la quiero manejar. Miren qué suave está. Está perfecta. Y la manera de conservarla, por favor, es con película plástica. Y en un topper. Y en un topper, por favor. Por favor. Si se seca, hace costra y ya no les va a servir, por favor. Es bien importante. Empezamos estos pastelitos de almendras con salsa de frutos rojos y chocolate. Y se acuerdan que al principio del programa hicimos una pasta de almendras. Es esta. La vamos a usar en este momento y voy a procesar, mi mamá va a procesar la pasta con azúcar, ¿no, mami? Con azúcar, sí, señorita. Y de este lado voy a empezar a hacer una salsa de chocolate, que ya tengo mi crema hirviendo. Voy a agregar el chocolate. Y tengo un puré de lo que usted quiera y tenga en casa. De lo que tenga en casa, sí. Yo en esta ocasión voy a usar de trambuesas o de zarzamoras o de fresas. Puede ser lo que yo también la pasión podría hacer. Uno de maracuyá. Uno de maracuyá también. Bueno, maracuyá y fruta de la pasión es lo mismo. Entonces, valdría la pena. Y aquí podemos ver nuestros pastelitos. Ya están listos, ya están desmoldados. Y les voy a tener dos presentaciones. Una, ahorita la voy a hacer. Y la otra es que pongan atención en lo que está haciendo mi mamá, porque ya terminó de procesar. De esto, su almendra con el azúcar. Y quiero que puedan ver, parece arena. No quiero que se vuelva a convertir en pasta. Queremos que quede como arenoso, ¿no, mamita? Sí, señor. Ok. Ok, ya tengo una de estas. Ajá. Ok. Voy a agregar. ¿Qué vas a agregar? A la mantequilla voy a agregar la pasta de almendra, ¿sí? Con el azúcar. Oye, muñeca, no la andes desperdiciando, Manu. Poco, poco el amor y acabarlo en celos. ¿O cómo es ese dicho? Ser poco el amor y gastarlo en celos. Ay, qué barbaridad. Ay, qué tal, ¿eh? Desperdiciarlo, desperdiciarlo. Me estaba diciendo mi Charlie adorado. Miren, por favor, mi salsa. Es realmente una exquisición. Rapidísima, ¿eh? Muy rápida de hacer. Sencillita. No queremos trabajar mucho. No quiero que me trabajen mucho. Quiero que ustedes estén a gusto, lindas, hermosas. ¿Ha visto? Estos pastelitos los pueden hacer con anticipación. ¿Estamos listos, mamita? Correcto, sí. Vamos a agregar. Vamos a cremar. Otro sistema ha cremado, pero es diferente. Porque vamos, mantequilla con un azúcar. En esta ocasión, mantequilla con azúcar y almendras. Agregan los huevos. Y yo voy a agregar en esta parte de la salsa tantitos frutos rojos. Mira qué linda me está quedando mi salsa, mamá. Ay, deliciosa, mi amor. ¡Guau! Gracias. Yo, Manny, le dejé los huesitos porque me gustan. Me gustan. Pero usted en su casa... No puede colar. ...que siga lo que se quiera. Pero entonces, lo que necesitamos para la alimentación, ¿cuál es o qué? Pues yo creo, mami, yo creo que vale la pena a lo mejor colarlo, a lo mejor no colarlo. Oye, me quité el mandil y no supe dónde lo dejé. Aquí está, aquí está. Me lo voy a poner. Les digo, todo se me olvida ya. Este franco de deterioro que tengo. El franco de deterioro, señorina. El franco de deterioro que no es Alzheimer, es franco de deterioro. Aquí, mira, voy poniendo la harina. Ok. Voy poniendo... Corre, mamá, porque sabes qué pasa que te voy a hacer decorar. Y ahora sí, miren, la primera presentación. Papelito en forma de corazón. Sí, yo quiero de esto. Papelito. Papelito. Esa sería una presentación muy sencillita. Vamos a hacer, ahorita van a ver. Vamos a hacer... Vamos a poner una pasta de almendra con la que estamos trabajando. ¡Ay, qué lindo que está, ¿verdad? Miren, hermosos. Todo para ustedes. Ahí está. Listo, ya tenemos aquí nuestra pasta, nuestra pasta. Para hacer nuestros pastelitos de almendra. Ya los tenemos. Ok. Son unos pastelitos muy, muy finos. Les van a encantar. Y necesitamos que nada más ustedes en su casa, por favor, lo hagan los ramequines. Ok. Ramequines, ya sabemos qué son. Son para los souffles. Ok. Y... ¿Y cuándo vamos a hacer un souffle? Un souffle lo vamos a hacer un día de estos. Y, mamita, nos vamos a tardar un poquito en hacer esto, pero ¿por qué no empiezas tú a amasar tantito tu pasta de almendra? Ok. Me hace favor de rellenarlos. Exactamente. Claro que sí, mil gracias, nena. Amasa tantito, tantito, porque es otra presentación. Y tenemos que hacer la presentación del pastel de chocolate, porque estamos un poquito ya correteados. ¿De cuántos centímetros? No sé, mamita, pero apúrale. Apúrale, porque si no, Juanito nos corta. Y los del máster nos empiezan a corretear. Que me pase un minuto, otro minuto, entonces nos matan. Nos matan. Sí, señor, nos traemos de una vez el pastel de choco. El pastel de chocolate, una vez lo que vamos a ver, pásenme el pastel de chocolate también de una vez. Ok. Várenmelo pasando, está lista la salsa de fresas, o yo hice de frutos rojos. Ajá. Listo. Estamos poniendo maicena o fécula de maíz, como realmente se llama. Miren, y me va a dar el espesor que necesito. ¿Ahorita lo van a ver lo que acaba de traer? En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. ¿Cómo se baila eso? Eso está horrible. Quédate esa canción tan más espantosa. A ver, ¿cómo es Pancho Francisco bailar? ¡Depadre! ¡Depadre! ¡Eres una gallina! No eres un pollito, eres una gallina. A ver, mamita. Espérate, dame una, por favor, para levantar. Ya sé lo que necesitas, necesitas una espátula. Una espátula. Ah, te voy a dar una de aquí atrás, buenísima, que te va a funcionar muy bien. Te la doy en un segundito, déjame la encuentro, mi raspa, aquí está. Muy bien. Ok. Eso. Ah, perfecto. Ok. Ok. Ya la tapamos, la cubrimos. Ajá. Y el cuchillito, me lo das, por favor. Ya doy el cuchillito. En este instante tengo un cuchillito de acá, mamita. Exactamente, quitamos esto. Y ahora, fíjense muy bien, ustedes en su casa lo pueden pintar la pasta de almendra del color que ustedes quieran y tenerla lista, ¿ok? Ok, ok. Y bueno, ahora mi mamá, voy a recoger esta pasta de almendra que está buena. No la vayan a tirar, por favor, por ningún motivo. Y vamos a dar una limpiadita con una servilletita para que no quede tan blanca. Por eso también se recomienda que se pinte la pasta de almendra porque el color es diferente. Vamos a envolverla y va a quedar perfectamente compacta y cubierta. Exactamente. Vamos a poner nuevamente nuestro corazoncito. No quieres que le limpie tantito. Le vamos a limpiar con una servilletita húmeda. Sí. Y voy a un corte comercial para que regresando tengamos la presentación final de los platillos y la presentación final de nuestro delicioso pastel que tenemos ya a punto de poner en la caja. Déjame limpiarlo con tantita agua, mamá. Venga, venga. Vamos a limpiarlo. Muy bien. Lo voy a poner en mi plato de presentación y listo. ¿Ok? Ok. ¿Qué tal quedó la receta? Si quieres más, te invitamos a suscribirte al canal y así tendrás siempre tu recetario virtual a la mano.